Se oye una voz con un acento gardeliano Cantando gaitas allá por Santa Lucía Este es un suliano que ha jurado cantarle al viejo empedrao y al bello sulia Hasta que acaben sus días Se oye cantando sus más hermosas canciones Que las impira ese es un terno y amado Versos que son más que oraciones sin respuestas bendiciones Dios desde el cielo da Luis Oquendo delgado Cantame Luis Oquendo nana y tica De esas bolitas que no solías cantar O aquellas danzas que le hiciste a la chinita También cantame la de la Plaza Baral Canta, canta tus viejos parces Luis Oquendo Tus contradanzas han insertado en la esquina Que cuando el sol vaya alumbrando a vos me irá acompañando Esa sonrisa de tu aurora maravilla Cada canción es una historia, una vivencia Donde ha plasmado de su vida la pasión Muestra lo humilde de su esencia, sus riquezas y carencias Y a cada verso lo impregna de tradición Cantame Luis Oquendo delgado Canta, canta tus viejos parces Luis Oquendo También cantame Luis Oquendo delgado Canta, canta tus viejos parces Luis Oquendo Tus contradanzas han insertado en la esquina Que cuando el sol vaya alumbrando a vos me irá acompañando Esa sonrisa de tu aurora maravilla 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 ¡Viva!